¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo. También aumentó la importación de aguacate proveniente de Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay, luego de las restricciones y el bloqueo comercial que se tiene con México para la importación de aguacates. El sector pecuario registró un crecimiento de 103% en valor importado y 142% en volumen de importación de productos pesqueros. El sector petroquímico presentó una de las sorpresas del informe por su caída registrada en un decrecimiento de 9% en las importaciones. En este rubro, lo que sí aumentó fue el volumen de gasolina Super que se elevó a 21%, producto del aumento de la compra de vehículos nuevos reflejado en el crecimiento del sector transporte. En la clasificación por productos, el análisis de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica indica que los medicamentos fueron el principal bien adquirido, luego los vehículos y, en tercer lugar, los teléfonos celulares. En Costa Rica se importan 7.523 variedades de productos de 211 orígenes distintos. Estados Unidos es el principal importador con 31%, seguido de los chinos y los mexicanos. Bueno, y para analizar este tema a profundidad, hoy estos 30 minutos tenemos invitados especiales. Recibimos a Ana Gabriela Navarro, ella es ejecutiva de la Plataforma de Inteligencia Comercial. Bienvenida, Ana Gabriela. Bueno, y también es consultora y asesora de comercio, especialista en inteligencia comercial y es licenciada en Administración Aduanera y Comercio Exterior. Bienvenida, gracias por compartir con nosotros estos minutos. También recibimos al señor Rodrigo Segura Leiva, él es vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, egresado de alta gerencia del INCAE y especialista en representación y comercialización de marcas internacionales. Gracias, don Rodrigo, por estar acá con nosotros también y por recibirnos en estos momentos importantes para hablar de cómo está el panorama de las importaciones en Costa Rica. Ana Gabriela, ¿cómo se ve ese panorama actualmente de las importaciones? Bueno, actualmente en este año, bueno, en el año 2016, que es el reflejo del estudio que estamos presentando, vemos un Costa Rica un poco pasivo, no fluctuamos mucho en los sectores, en los productos, seguimos estando un poco resilientes a los cambios, mantenemos un proceso constante en las compras, estamos comprando de una forma más inteligente, mejorando nuestras cadenas de distribución y eso lo vemos reflejado en las estadísticas. Don Rodrigo, ¿y eso es positivo para Costa Rica, para la región? Da una estabilidad y realmente es un reflejo de lo que está sucediendo económicamente en el país. Pero también, como bien dice Gabriela, hay datos muy interesantes que revelan que nuestras compras son más inteligentes, es menos dinero con mayor volumen. Entonces, el TICO ha ido consumiendo con mayor análisis del producto y el producto. Ha aprendido a lo largo... Ha aprendido, correcto. Y en el comercio exterior es la parte más importante, traer productos de calidad a un buen precio. Y cuando un país, por ejemplo, aumenta el número de importaciones, ¿eso beneficia o afecta a la economía? Sobre todo porque también hay que ver que es importante exportar. Definitivamente, y Gustavo, está íntimamente ligado. La importación de materias primas son muy importantes, y esto lo desprende del informe, para la exportación. Vuelve al exportador nuestro, mucho más competitivo, la sana y sabia importación de materias primas para... Es decir, que van de la mano. Importante tanto para el importador como para el exportador. Y eso fortalece la economía, esa dinámica de exportación e importación. Claro, la sinergia comercial de un país en la importación se ve, obviamente, siempre la importación inclina la balanza hacia la exportación, pero ahora vemos que ya hay una sinergia comercial muy fuerte entre ambas tendencias. Importante, ¿no? Totalmente. Y un fortalecimiento. El acompañamiento también que me imagino que hace la Cámara de Comercio Exterior a las personas que están en estos momentos con esa labor tan interesante que tiene que ver con la importación. Hay un programa en la Cámara que los apoya a los empresarios. Totalmente. Nosotros tenemos 63 años de existir y nuestro honor que siempre ha sido apoyar al empresario. Esta plataforma, por ejemplo, es una inversión que hemos hecho muy fuerte para poder brindar a todos nuestros agremiados una herramienta para la toma de decisiones con información fidedigna, Gustavo, porque eso es muy importante. Hay muchos informes que usted puede encontrar, pero este es un informe totalmente analizado por nuestra plataforma de inteligencia comercial y que nuestros empresarios, nuestros amigos, puedan tomar decisiones en función a información fidedigna. Qué bonito. Ana Gabriela, ¿y de qué se trata esa plataforma? ¿Qué es lo que hace y qué busca? En esta plataforma... De inteligencia comercial. De inteligencia comercial. Nos especializamos en el análisis comercial. Buscamos que nuestros empresarios tomen decisiones inteligentes, reduciendo los riesgos, analizando sectores, el acceso a mercados, qué tan viable y factible es ingresar un producto nuevo en el mercado costarricense o colocarlo en el exterior. Qué bueno. Vamos a estar bien pendientes de eso, también del avance que ustedes tienen. Y en la próxima parte les voy a preguntar cuáles son los productos que más se importan en Costa Rica, cuáles son los productos que también tienen mayor volumen de importación. Vamos a una pausa, ¿me permiten? Damos una pausa y enseguida volvemos con más Al Cierre, hoy con los amigos de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica. Ya volvemos. Amigos, continuamos en esta edición de Al Cierre, hoy con los amigos de la Cámara Costarricense de Comercio Exterior, Crecex, así se llama, ¿cierto? Está Don Rodrigo Seguro Leiva, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior y también Ana Gabriela Navarro, que es ejecutiva de la Plataforma de Inteligencia Comercial. Con ellos estamos compartiendo estos minutos y quedaba pendiente, ¿no? Preguntarles, Ana Gabriela, Don Rodrigo, ¿cuáles son los productos que más se importan en Costa Rica y por qué? Ana Gabriela. Ok, bueno, Costa Rica tenemos una dependencia de los petroquímicos, no somos un país que produce petroquímicos, por ende es una cuota significativa en nuestra balanza comercial. Adunado a los productos petroquímicos tenemos los medicamentos, que ya hemos visto un constante aumento, los teléfonos celulares y para este año resulta un poco interesante un aumento en el sector pecuario, pero hay una particularidad específica a esto y fue un cambio en la legislación nacional de las leyes de zona franca, un cambio de categoría hizo que las empresas registradas bajo esta ley pudieran empezar a importar mercancías en el territorio costarricense. Entonces, esta diferenciación aumenta o nos da este sesgo que empezamos a ver el aumento del sector pecuario, principalmente por una empresa específica de alimentos pro salud, que se dedica a producir y abastecer el mercado costarricense y muchos a nivel internacional sobre este tipo de productos. ¿Productos como cuáles? Atunes en conserva, principalmente, eso es una de las principales marcas, entonces vemos cómo aumenta la importación de la materia prima para elaborar estos atunes y eso nos ha demostrado en este estudio un sesgo estadístico, ya que nos presenta un pico significativo y por eso veíamos en el resumen que ustedes presentarán al inicio, ese aumento del 103% del sector pecuario, justamente es por esta anomalía estadística que se nos presenta. Interesante, Gustavo, que se importa. De Costa Rica importa de Costa Rica. ¿Sí? Sí, la gente le confunde eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Exacto. Bajo el régimen de zona franca se parte del principio de extraterritorialidad. Esto quiere decir que la empresa no está en territorio costarricense, estando en el territorio costarricense. Sin embargo, a nivel estadístico, cuando se registran las ventas locales, cuando son las empresas de zona franca vendiendo, vemos cómo Costa Rica le exporta a Costa Rica, porque es una nacionalización, es un internamiento. Entonces, a nivel estadístico, esa es la forma que se refleja la estadística. Por eso Costa Rica se convierte en proveedor de Costa Rica y hay muchos sectores que analizamos donde Costa Rica empieza a figurar dentro de los primeros. Uno de los grandes ejemplos es el sector pecuario, que Costa Rica se convierte en el primer lugar y el sector también de grasas, que en industrias como Palmatica empiezan a vender su mercancía en el mercado local. Entonces, ahí se genera un aumento. Y le da más dinámica, ¿no? Se pone más interesante el mercado. Fíjense, también estábamos viendo el reporte y el informe que presentan que aumentó la importación de vehículos. ¿Cómo está ese panorama para el 2017 y de cara al 2018? ¿Cómo será la importación de vehículos? Bueno, la tendencia sigue aumentando. Las facilidades para la compra de vehículos, los vehículos más económicos, con mayor tecnología, con mayor eficiencia en el consumo, son apetecidos. Ahora compraron vehículos mucho más fáciles que hace muchísimos años y la tendencia seguirá subiendo. El problema es que las carreteras se mantienen iguales. Y Gabriel tiene mucha información técnica en cuanto a qué tipo de vehículos se está importando, que es muy interesante, ¿verdad? El segmento donde está entrando el mayor volumen de vehículos. Pero Gabriel también decía que el sector que tiene que ver con los combustibles, el sector petroquímico, también ha crecido. Aquí vemos una anomalía. Ese es el de las gasolinas, la importación de gasolina hacia Costa Rica. Exacto. Disminuye el sector, pero es muy importante que los parámetros de este estudio es valor y volumen importado. Entonces vemos como el reflejo de la disminución del petróleo a nivel mundial se refleja en la disminución de la cuota en volumen, pero aumenta en su volumen, perdón. Disminuye en valor y aumenta en volumen. Entonces esa anomalía... Cuesta menos, pero traigo más. Es correcto. Exactamente. Por la realidad del petróleo a nivel internacional. Sin embargo, mostramos un aumento del 9% en la gasolina super. ¿Por qué? Porque los vehículos que estamos aumentando son los vehículos de 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos. Vehículos, automóviles, crossovers, que utilizan gasolina super. Entonces vemos que la demanda de los petroquímicos va con relación a la demanda de los automóviles que estamos comprando. Bueno, son cifras, son números que van en crecimiento y que demuestran el impulso también de la economía, el impulso que está recibiendo la economía actualmente. Importante para Costa Rica y también para toda la región centroamericana. ¿Cómo ve la Cámara de Comercio Exterior, esa interacción con otros países de la región? Importante comercializar, por ejemplo, con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con países vecinos, como el propio Panamá. ¿Cómo se maneja en esos casos? Son nuestro mercado natural realmente como proveedores y son muy importantes dentro de la región. Está Norteamérica, está China, está México y está América Central. Si mal no recuerdo, está Suramérica también. Y es la sinergia entre nosotros y la comodidad para hacer negocios debe ir y va incrementándose año con año. Y nosotros casualmente, la Cámara, somos la única Cámara de Importadores Regionales. Entonces estamos afiliando a empresas importadoras de todo el sector, de toda la región, y estamos haciendo enlaces comerciales para fortalecer toda la información y la relación comercial día con día. Así es. Bueno, en la próxima parte vamos a hablar un poco más de también el papel que juegan otros países con respecto a Costa Rica, cómo se ve Costa Rica en el ámbito internacional, en qué posición está Costa Rica en estos momentos importando, y también el papel que tiene Costa Rica para llevarle productos a estas otras naciones de la región. Eso lo vamos a ver en la próxima parte con ustedes. Permítanme hacer una pausa y enseguida volvemos con más al cierre. Quédense con nosotros. Ya volvemos. Amigos, continuamos al cierre hoy con los representantes de CRECEX, que es la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica. Gracias a ustedes por estar acá, acompañarnos estos 30 minutos, y bueno, les voy a presentar una nota que tiene que ver con Guatemala, un poco para entrar también en ese ámbito donde solamente no estamos hablando de Costa Rica, sino también del impacto que tiene la economía y las importaciones en toda la región centroamericana. Y es que Guatemala obtuvo luz verde para importar granos básicos sin pagar aranceles durante el próximo año y garantizar el abastecimiento en el mercado local, según informó el Ministerio de Economía de ese país. Vamos a verlo. El Ministerio de Economía de Guatemala explicó que el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana le aprobó al país contingentes de arroz, frijol amarillo, maíz amarillo y blanco para 2018. Esta decisión del comierco le permitirá a Guatemala importar esos granos el próximo año sin pagar aranceles desde cualquier país, lo que garantizará el abastecimiento y la estabilidad de precios. Los contingentes aprobados para el país centroamericano son 5.000 toneladas métricas de frijol, 150.000 de maíz amarillo, 50.000 de maíz blanco y 26.000 de arroz, principales productos que conforman la dieta alimenticia de los guatemaltecos. Nos complace la aprobación de estos contingentes arancelarios, pues son productos que los guatemaltecos consumimos a diario, en especial el frijol negro y el maíz blanco. Esta medida sirve para garantizar su disponibilidad en el mercado durante el 2018. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, las intensas lluvias e inundaciones de las áreas donde se cultivan estos granos provocaron pérdidas de alrededor del 10% en la producción nacional, aunque no se precisó la cantidad. Los contingentes arancelarios son una medida de comercio internacional que permite a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio acceder a determinadas cantidades de mercancía haciendo uso de exoneraciones parciales o totales de derechos arancelarios durante un tiempo determinado. En Guatemala va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Un arroz en Argentina, Argentina, Uruguay. Bueno, acá son, en este caso, granos, cereales que van a ser importados con beneficios arancelarios para Guatemala. De eso quería hablar, ¿no? De los incentivos que tiene el mercado para facilitar la importación. ¿Qué pasa en Costa Rica con respecto a otros países de la región? Bueno, Gustavo, realmente tenemos cosas muy positivas y también cosas no tan positivas, por decirlo así. Costa Rica es un país con una estabilidad social, económica muy interesante y regionalmente pues tiene un posicionamiento. ¿Importante? Muy culturalmente educado. Tenemos debilidades muy fuertes como la tramitología. Para abrir una empresa es realmente muy tedioso. Para construir, sacar unos permisos es muy tedioso. Y se tiene que trabajar en eso porque nuestros países vecinos han agilizado mucho los procesos. Y eso nos pone en desventaja para la inversión extranjera. Como también tenemos nuestras ventajas, pero sí es algo que debemos ponerle atención. Y la Cámara de Comercio Exterior ha hecho algún tipo de propuestas, ha tratado de conversar con las autoridades del Poder Legislativo Ejecutivo de Costa Rica para mejorar, para acelerar esos procesos. Constantemente. Nosotros pertenecemos a la OCAEP y a través de la OCAEP trabajamos todo este tipo de emociones para activar este tipo de situaciones que realmente afectan la economía nacional. Pero sí, constantemente estamos en eso. ¿Y qué dicen los otros países? Por ejemplo, usted que tiene experiencia también asesorando a empresas en diferentes países de la región centroamericana. ¿Cuál es el que tiene mayores facilidades, que se presenta como uno de los más tentativos para las importaciones y exportaciones? Bueno, Panamá definitivamente. Es número uno en la facilidad de abrir empresas, en hacer comercio, de servicios, de importación, de exportación. Se han convertido en la meca de la zona. Panamá, Costa Rica con su estabilidad y su estilo de comercio. Vemos un crecimiento muy importante también a nivel regional con Nicaragua. Guatemala lleva muy buen camino. Honduras ahora con su situación, ¿verdad? Y El Salvador que hay estado caminando. Pero la posición, a la pregunta básica, el que mejor tiene posición para crecimiento constante es Panamá. Bueno, también quería conversar con Gabriela un poco de algunas recomendaciones, porque hay muchas personas que no saben, no se atreven a meterse en el negocio de la importación o la exportación. Y me interesa eso porque ustedes tienen esta plataforma de inteligencia comercial y es un punto importante para apoyar a los comerciantes, para impulsar la pequeña y mediana empresa. ¿Qué esfuerzos hace la Cámara de Comercio Exterior para ayudar a este sector de la economía también? Claro, el informe se presenta como un insumo para tomar decisiones. A partir de esto brindamos informes más especializados a las necesidades particulares de cada uno de los empresarios. La idea es crear un proceso de concientización del desarrollo de negocios pensados, utilizando la inteligencia comercial. Entonces la idea es buscar que ellos conozcan su mercado, sepan a dónde van, quiénes son sus competencias, de dónde está importando Costa Rica, si es un mercado que tenemos cabalidad o no. Entonces esa es la idea de la plataforma, brindar ese tipo de estudios. Conocer el nicho. Exactamente, buscar cómo colocarnos en ese mercado. Hemos tenido clientes en los que hemos dicho, pues la verdad, a la forma que ustedes desean hacerlo, no les es recomendable, pero les damos otras opciones, les abrimos una baraja de oportunidades y de decisiones que pueden llegar a tomar. Nos preguntan en cuanto a exportación, ¿qué está exportando Costa Rica? Costa Rica, ahorita, actualmente tenemos la industria biomédica, insumos biomédicos, catéteres, jeringas y demás. Prótesis. Exactamente, las prótesis, que es el sector estrella de Costa Rica. Yo no sabía, no sabía toda la cantidad de prótesis que se hacen, prótesis dentales, prótesis mamarias. Exacto, de hecho hace unos tres años, con la salida de la parte maquiladora de Intel, a nivel de comercio se tuvo una sensación de miedo, de incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar. Porque Intel aportaba una cuota significativa a las exportaciones. Sabemos que la balanza comercial es un indicador macroeconómico para muchas instituciones y eso nos iba a afectar. Sin embargo, la industria biomédica ha ido asumiendo ese porcentaje de las exportaciones que Costa Rica tenía con Intel y lo ha ido asumiendo. Entonces, en la balanza comercial, el impacto se nota, pero no de la manera que se predijo o se esperó que llegara a impactar. Justamente por esto. Y luego también tenemos la parte agropecuaria, con productos como la piña, el banano, el café, que siguen siendo líderes a nivel mundial de esos tres productos. Y el café de Costa Rica. El café de Costa Rica. Fíjese, don Rodrigo, el futuro entonces del sector comercial, del comercio exterior en Costa Rica, ya estamos terminando el 2017. ¿Cómo se proyecta para el 2018? Bien, recuerda que tenemos cambio de gobierno. Nosotros apostamos durante este periodo a la Alianza del Pacífico. Consideramos que es algo vital, necesario. Ya tenemos inclusive tratados de comercio con estos países. Este gobierno no lo logramos, pero vemos con buenos ojos para el próximo año que sí vamos a lograr estar en esta alianza y va a beneficiar muchísimo al país. Y siempre con motivación y crecimiento y constancia. Costa Rica es un país que merece un buen futuro y ahí estamos apoyando. Así es, un bonito mensaje. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta oportunidad. Me toca despedirme, me interesa mucho el tema. Estaba viendo cómo Ana Gabriela, tan joven, maneja con tanta propiedad la información. Y también el aprendizaje que nos dan ustedes a nosotros en esta oportunidad. Treinta minutos que pasaron volando, pero de verdad llenos de información y de mucho contenido, que es lo más importante en estos momentos. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Y vamos a estar hablando de este y otros temas, de seguro. Cuanto gusto. Gracias. Despedimos a don Rodrigo Segura Leiva, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica. Y también a Ana Gabriela Navarro, ejecutiva de la Plataforma de Inteligencia Comercial. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por estar acá en estos 30 minutos de Alcierre. Y a ustedes amigos también. Bien, recuerden que nos vemos la próxima semana, 30 minutos compartiendo con una nueva edición de Alcierre para toda Centroamérica. Recuerden también en nuestros contactos a través de las redes. Síganos en arroba CB24TV, también en el hashtag Alcierre o numeral Alcierre y en nuestra página en Facebook CB24.tv. Gracias amigos. Sí señor, ahí está la página en Facebook CB24.tv. Nuestras redes sociales, recuerden sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. A ustedes las gracias por haber compartido con esta oportunidad una nueva edición de Alcierre. Nos vemos la semana próxima. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.